Gracias. Pues como bien decía Esther, el tema de la ética y de la confidencialidad de los datos es algo que, bueno, pues que son dos condiciones necesarias para hacer confiable esta tecnología, para hacer que la inteligencia artificial realmente cale y tenga una popularización y que se democratice y realmente la ciudadanía confíe en ella, pues son necesarios estos dos atributos de manera inequívoca. Venimos hablando de ello toda la mañana y yo, bueno, hoy lo que vamos a hacer, yo voy a, como decía Esther, pues voy a ayudar en la moderación de una mesa redonda sobre esto y mi papel, pues bueno, va a ser ahora enunciaros un poco los principales tendencias o los datos que desde IDC creemos que van a, bueno, pues están pasando y van a pasar sobre la confidencialidad y sobre la privacidad y la ética en este uso. Para los que no nos conozcáis, IDC, bueno, somos una casa de consultoría de análisis que lo que hacemos es facilitar a las empresas la toma de decisiones gracias a los datos relacionados con tecnología y generar, bueno, pues inteligencia de mercado. Y dentro de esa organización yo formo parte de más de 1.100 analistas que nos distribuimos, pues tanto por tecnologías como por áreas de investigación incluyendo diferentes sectores y también por países. Y dentro de esas áreas de conocimiento que os comentaba, pues indudablemente está la inteligencia artificial y estas características de la confidencialidad, de la ética y de la privacidad que, bueno, pues que son absolutamente necesarias, ¿no? Y yendo a datos, que es lo que hacemos en IDC, tenemos, bueno, pues datos sobre cómo están usando las empresas la inteligencia artificial si consideran que realmente ese uso está siendo ético, ¿no? Y, bueno, lo primero que hay que destacar es que sí, o sea, las empresas consideran que sí que están haciendo un uso ético de la inteligencia artificial y más de un 60% de las organizaciones así lo contestan. Lo que quizás sea más destacable o llame más la atención de este, bueno, pues de esta encuesta, ¿no? o de estos datos, es que precisamente en Europa, ¿no? Bueno, aquí lo agrupamos como Europa, Oriente Medio y África, pero principalmente en Europa, pues tenemos una confianza menor en el uso ético que estamos haciendo. Y esto seguramente está relacionado con que somos más autoexigentes. Realmente Europa, bueno, pues estamos a la cabeza, y antes se ha comentado en varias ocasiones, estamos a la cabeza en cuanto al uso ético, en cuanto a la importancia que se le da a la privacidad y, consecuentemente, tenemos una regulación bastante más restrictiva que el resto de las áreas, ¿no?, del resto de las regiones, si queréis. Y esto nos hace ser más autocríticos. Y ese mismo estudio o ese mismo análisis, si lo hacemos por las distintas áreas de negocio, vamos, ¿no?, mejor dicho, sectores, ¿no?, pues lo que destaca es que la parte del sector financiero y el sector público son los que consideran que están haciendo un uso más ético de esta inteligencia artificial. Y esto seguramente esté relacionado con un mayor grado de regulación. Y tiene sentido. Eso es un poquito lo destacable desde este punto de vista. Pero relacionando esto con qué áreas están teniendo más, un mayor impacto en el uso ético de la inteligencia artificial. Es decir, ¿en qué preocupa más a las organizaciones en cuanto a este uso ético, dentro de los distintos aspectos de la empresa? Pues destaca la privacidad de los datos. La privacidad de los datos y la satisfacción del cliente. Y esto está muy relacionado también con la fidelidad de los propios usuarios. Y ahí hay un problema reputacional que yo creo que las empresas son cada vez más conscientes. El que, bueno, pues un boicot por un uso poco ético por parte de los datos hacia una empresa es algo que es posible y que se ha dado. Y las empresas son conscientes de ello. Y, bueno, pues realmente preocupa y con razón. Esto es especialmente destacado, si veis, además, en Europa. El tema de la privacidad de los datos y de la experiencia del cliente. Otro aspecto a destacar en ese sentido. Relacionándolo con la privacidad propiamente de los datos. ¿Cómo hay que gestionar esos datos? Y con la pandemia que estamos viviendo, que hemos vivido, y la crisis sanitaria en la que estamos inmersos. Bueno, pues toda la ciberseguridad y los riesgos de privacidad nos dicen las empresas que es lo que más preocupa a día de hoy en esa nueva manera de trabajar. A la hora de adaptarnos a estos nuevos entornos. Y no es un nuevo puesto de trabajo, es una manera diferente de trabajar. La primera prioridad o la primera preocupación de las empresas en este entorno, precisamente, ciberseguridad y riesgos de privacidad. Nos vuelve a confirmar la importancia de estos aspectos en la actualidad. Y lo último que yo quiero destacar, que ya me queda poco tiempo, es dentro de ese viaje, ese customer journey que hacen los clientes, digamos que nosotros lo estructuramos dentro de IDC con cuatro Cs. O lo ligamos con cuatro Cs. Por una parte es el cumplimiento, por otra parte es la confidencialidad, después el contexto y la ciberseguridad. Ya no solo es necesario tener el dato seguro dentro de nuestros sistemas, es que todo ese viaje debe de estar segurizado. Y el usuario debe de sentirse todo el rato en poder de qué se está haciendo con sus datos a través del consentimiento, que se esté cumpliendo las normas, que sea confidencial y que en función de ese contexto tenga sentido que quede esos datos y que estén seguros. Y nada más. Yo ahora quiero dar paso a José Carlos Vaquero, de GMV, para que nos dé un poquito... Es director de división de Inteligencia Artificial y de Big Data y nos dé un poquito la visión de GMV. Gracias. Muchas gracias. Bueno, oye, muchas gracias a todos y sobre todo por estar todavía ahí viéndonos. Y bueno, os quiero presentar U-Tile, que es un proyecto que está enmarcado dentro del programa de las tecnologías habilitadoras que ha sacado el Ministerio de Economía. Y este proyecto lo que intenta es mejorar tus algoritmos, pero sin tener que comprometer tu privacidad. Todos estamos hablando constantemente de la privacidad de nuestros datos es realmente importante. Lo hemos venido hablando durante toda la mañana. Cada vez más estamos utilizando en las organizaciones la analítica avanzada y machine learning para mejorar nuestros resultados. Y también lo hemos dicho, esos algoritmos utilizan datos con buena calidad, mala calidad, con sus restricciones de seguridad y de privacidad. Y los científicos de datos, estos señores que siempre mencionamos, a veces tienen problemas para acceder a esa información, a estos datos, para hacer funcionar correctamente estos algoritmos. También lo estamos diciendo hoy, durante todo el día, cada vez más estamos generando datos. Y estos datos contienen esa información sensible y privada. Y los gobiernos han reaccionado, y las organizaciones, en poner medidas de protección, de privacidad, para mantener todos estos datos con esta información privada, descentralizada y segura. Y esto, la verdad, que nos conlleva unos nuevos desafíos que nos representa para poder hacer estos algoritmos de inteligencia artificial. Estos controles de seguridad que son necesarios en las organizaciones hacen difícil a los científicos de datos que podamos utilizar estos datos para hacer nuestras analíticas avanzadas. Sobre todo, si además estos datos están dispersos geográficamente y en distintas organizaciones. Desde GMIW nos llevamos preguntando esta pregunta hace varios años, ¿no? ¿Es insuperable este equilibrio entre la privacidad de los datos y poder utilizarlos en estos algoritmos? Bueno, pues como respuesta a esta pregunta nació UTI. UTI nos va a permitir realizar cálculos de forma segura y privada sobre los datos distribuidos sin exponerlos ni moverlos de las organizaciones. Va a aprovechar, va a permitir aprovechar estos datos sensibles para mejorar nuestros algoritmos de Machine Learning y modelos analíticos, cumpliendo eso sí con los requisitos organizativos y garantizando la privacidad de datos, así como el cumplimiento de las normativas. No vamos a tener que elegir entre privacidad y utilización, ya que UTI va a aprovechar los métodos criptográficos avanzados que mantienen todos estos datos cifrados mientras que se realiza la computación. Además, va a asegurar que estos datos sensibles de nuestras organizaciones nunca sean expuestos ni transferidos. Es más, ni siquiera los propietarios de los datos van a tener que confiar en los datos a un tercero, ya que estos datos van a permanecer protegidos detrás de los controles internos de la organización, ya sean un premise o un cloud, de tal forma que la información sensible siempre va a permanecer privada durante todo el cómputo que realizamos. Permitidme contar un poco cómo funciona esta tecnología. Imaginaos que queremos calcular la media de salarios de estas tres personas, Bob, Paul, Ellis y Paul, que además están en tres organizaciones. Uno piensa y dice, bueno, pues fácil, sumo estos tres números y lo divido por tres, pero al sumarlos estamos desvelando, hay una parte que está desvelando toda la privacidad de ese dato que puede ser sensible. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues una cosa que podemos hacer es descomponer estos números en una suma de tres números aleatorios que no tienen relación ninguna con el primero salvo que esos tres suman, de tal forma que podemos tener descompuestos estos números con Bob, Ellis y Paul. ¿Y qué hace Bob para poder calcular esta media con los datos de los demás? Bueno, se guarda el número 66 y comparte este número aleatorio 38 y 68 con Ellis y con Paul, de tal forma que estos números no están relacionados con su salario original. Lo mismo hace Ellis y lo mismo hace Paul. Y luego, finalmente, hacen cada uno de ellos una suma, suman estos números y ponen este resultado compartido que lo que finalmente hacemos es sumamos estos números y lo dividimos por tres y somos capaces de calcular sin haber compartido los datos de los salarios, el salario medio de estas tres personas. Algunos casos de uso que lo estamos utilizando, por ejemplo, la estimación de la probabilidad de colisión entre satélites. Cada vez más tenemos satélites por encima de nuestras cabezas y la probabilidad de colisión es cada vez más alta. Además, no es algo teórico, sino que también ya ha ocurrido en el 2009 y se podría haber evitado si la información de estas órbitas hubiesen sido públicas. Sin embargo, los propietarios de los satélites no quieren que sean conocidas esas órbitas por cuestiones industriales o políticas. Bueno, con U-Tile estos dueños de los satélites van a poder cooperar para poder calcular esta probabilidad de colisión y poder evitar dichas colisiones. Otro caso de uso en el cual estamos trabajando es la comparativa de la eficiencia de tratamientos clínicos. Tanto los hospitales, los centros asistenciales, centros de investigación y, sobre todo, la industria farmacéutica tienen necesidad de comparar los resultados de salud para obtener mejores conclusiones frente a sus tratamientos. Sin embargo, los datos de los pacientes, como todos sabemos, están especialmente protegidos por el GDPR y el ALPD y complementados con la ley de autonomía del paciente. Sin embargo, con U-Tile podríamos compartir datos tan útiles como la supervivencia, el valor de los miabarcadores, el pronóstico y la edad de los pacientes para poder comparar la eficacia de estos tratamientos clínicos. Al fin y al cabo, todas las empresas se pueden beneficiar con U-Tile. ¿Cómo? Pueden compartir, incluso monetizar de forma segura el conocimiento basado en los datos, pueden construir y mejorar modelos de machine learning, como hemos venido diciendo, cumpliendo con la prioridad de las fuentes privadas y distribuidas y al final va a permitir facilitar el intercambio seguro de los datos entre distintas organizaciones. Lo que venimos diciendo en U-Tile es que podemos construir un mundo mejor siempre y cuando respetando la privacidad de todos los datos. Y es lo que os quería compartir. Pues muchas gracias. Perdón. Gracias, José Carlos. Pues ahora vamos a dar paso a Xavi. Xavi Uribeche Barría es el fundador y CEO de Sherpa AI. Adelante. Hola. Venga. Hola. Pues nada, os voy a hacer una pequeña intro de nuestra compañía porque muchos de vosotros no conoceréis lo que hacemos. Somos una startup vamos a decir que relativamente nueva y quería contaros un poquito pues lo que hacemos primero. Bueno, para que os hagáis una idea pues bueno, quiénes son nuestro equipo, nuestros, vamos a decir, inversores, board. Los dos de abajo no son inversores pero creo que son relevantes y por eso los hemos puesto. Bueno, pues desde Alex Cruz el presidente y CEO de British Airways a Marcelo Gigliani que ha sido pues el managing partner de APAX. Conoceréis APAX que es uno de los fondos más grandes del mundo creo que son 53 billones con B de dólares lo que manejan. Mundy Ventures ahí está Rayy también está Javier Santiso metido en este fondo que son inversores. Doug Solomon que ha sido el jefe de estrategia el chief strategy officer de Apple y Chris Shipley que ha sido considerada en el pasado la mujer más influyente de Silicon Valley. Estas dos nuevas incorporaciones voy a comentarlas ahora. Tom Gruber se incorporó el año pasado a nuestra compañía es el creador de Siri y ha trabajado pues bueno 10 años en casi 10 años en Apple dirigiendo pues el el centro de investigación de Siri. Johanna Hoffman anunciamos justo antes del confinamiento Johanna es la 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 que ha sido la que ha sido considerada como la mano derecha de Steve Jobs se ha incorporado ya te digo en un poquito bueno fue el año pasado pero lo hemos anunciado en febrero de este año esta mujer ha sido la jefa de marketing en Apple para el Macintosh se fue con Steve Jobs a Next que fue su segunda compañía y luego inventó el dispositivo móvil junto a los a los digamos mayores cerebros de Silicon Valley de la época que en una compañía que que es la gran olvidada pero fue la precursora del dispositivo móvil que se llama General Magic y bueno y luego nuestra gran incorporación de los últimos de los últimos del último mes que está allí Celestino García nuestro jefe vamos que nos está ayudando a dar el salto a la de calidad a la a nuestra compañía a dar el gran salto de facturación ha sido el bueno ya le conocéis el jefe de Samsung España y Portugal y bueno pues nada muy muy orgullosos de que se haya podido unir a nuestro a nuestro equipo a nuestro equipo que ya era muy bueno de antes quiero decir que no quiero desmerecer a nuestros compañeros que son espectaculares quizá no tengan ese nombre internacional pero 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 son son brillantes son brillantes ya te digo que yo soy el menos brillante de nuestra compañía bueno nuestra compañía está basada en Bilbao tenemos a 30 o 40 personas allí tenemos ya casi son casi 10 en Granada dirigidos por Paco Herrera que es el catedrático y gran gurú de inteligencia artificial a nivel de España que es bueno Paco Herrera que es un fenómeno que los dirige tenemos a tres personas en Donosti en San Sebastián que dirigidas por Eneco Aguirre también que es que es un bueno ha sido profesor de la Universidad de Stanford y la verdad es que es brillante en procesamiento de lenguaje natural que es una de las áreas de inteligencia artificial y luego pues tres personas en Estados Unidos Tom Gruber Doug Solomon y Johanna Hoffman que son los que hemos comentado antes bueno esta es una foto que sacamos justo antes del confinamiento con Tom Gruber aquí esto es en Herandio en nuestra oficina de Herandio que es un pueblito cerca de Bilbao estamos encima de un taller ahí cambiando el mundo pero pero desde desde digamos los orígenes de la industria de la zona este es ya te digo Tom Gruber el creador de Siri y eso bueno hemos sido reconocidos como la revista Fortune como una de las 100 empresas más relevantes en inteligencia artificial los dos últimos premios pues bueno pues este ha sido DataMation que lo ha sacado creo que en febrero de este año estos son de este año donde nos ha subjugado en la novena posición a nivel mundial en empresas de las mejores empresas de inteligencia artificial creo que vamos que es un orgullo estar ahí y bueno este que es bastante relevante que es el de CB Insights otra de otro listado de las 100 empresas más relevantes el listado de este año pues ahí estamos hay muy poquitas europeas empresas europeas en este listado y pues una de ellas somos nosotros quería también hacer una mención a lo que hemos hecho al desarrollo que hemos hecho nosotros somos especialistas en desarrollar servicios de inteligencia artificial nuestro objetivo es ser el líder en Europa en servicios de inteligencia artificial una de las cosas que hemos hecho fue ponernos junto con el ponernos en contacto con las instituciones para ayudar en el tema de COVID y hemos desarrollado la plataforma de inteligencia artificial que predecía el número de UCIs a 7 días para el servicio vasco de salud que ha sido todo un éxito ha sido un caso éxito hemos calculado dos camas arriba dos camas abajo por provincia y en ciertos casos por hospital ellos tenían capacidad de reacción con 5 o 6 días de antelación nosotros lo calculábamos a 7 entonces podían reaccionar podían saber en cuántas camas UCI cuántos hospitalizados necesitaban en cada zona luego fuimos ampliando la plataforma detección de nubos focos todo eso bueno lo tenéis todo en nuestra página web el futuro de SERPA como os he dicho es ser la compañía líder en servicios de inteligencia artificial e IASA Service y ser la compañía referente en el mundo en inteligencia artificial aplicada a la privacidad de datos nuestras áreas de negocio son conversacional que es como empezamos siendo el asistente digital el primero que hubo para el idioma español tenemos 9 dialectos perdona el asistente digital marca blanca donde cualquier marca de automóvil de hecho tenemos un acuerdo con Volkswagen cualquier marca de altavoces inteligentes o cualquier compañía que quiera añadir un servicio conversacional a sus productos pues nosotros somos la empresa que puede ser su proveedor sistemas de recomendación para compañías medios de comunicación que quieran recomendar a cada usuario imaginaros que yo entro en la página de un medio de comunicación y que las noticias están adaptadas a lo que a mí me gusta a lo que yo me gusta leer pues eso para noticias para televisión para música tenemos un sistema de recomendación que hemos mejorado el algoritmo de Netflix un 10% análisis de contenido aquí estamos haciendo desarrollos muy importantes para fake news para detección de fake news y para polaridad de comentarios noticias si queremos saber qué están diciendo sobre nuestra empresa y qué polaridad tiene si están diciendo buenos comentarios malos y luego sobre todo este es el apartado que vamos a hablar ahora que es el de privacidad de datos que estamos haciendo algo muy muy relevante a nivel mundial y lo presentaremos antes de final de mes a final de mes de este año presentaremos algo que tiene que ver con inteligencia artificial y privacidad de datos si queréis manteneros informados podéis entrar en serpa.ai habrá un link ahí donde podéis poner vuestro email y manteneros informados porque realmente va a ser algo muy potente y nada listo me siento muchas gracias Xavi esto lo dejo aquí muchas gracias Xavi es súper interesante tanto José Carlos como Xavi lo que nos habéis estado contando y bueno para aterrizar un poco cosas y para ver cosas que yo creo que pueden interesar a toda la audiencia uno de los a mí una de las dudas que me surge vosotros como expertos ¿cómo se puede hacer por ejemplo la colaboración entre varias entidades en proyectos de inteligencia artificial manteniendo los niveles de protección de datos en un lado y en otro lado porque bueno pues supongo que es un tema difícil a la hora de gestionarlo entre varias organizaciones ¿cuál es vuestra opinión? vale os comento ¿quieres dar como queráis? empieza es que esta es una pregunta que va muy relacionada con lo que vamos a lanzar a final de mes la privacidad de datos a ver ¿cómo se puede colaborar entre entidades sin darlo? mira te voy a poner un ejemplo que para datos de salud nosotros estamos estamos haciendo o estamos cerrando un proyecto internacional que engloba Estados Unidos Reino Unido Japón España y otros países y la verdad es que estamos haciendo con diferentes el CSIC en España en Estados Unidos NIH en el Reino Unido es el es el Imperial College los datos de salud tienen un problema grande los algoritmos de inteligencia artificial están y podrían resolver muchísimas enfermedades podrían ayudar a resolver o a saber diagnosticar pero ¿qué pasa? que no se pueden compartir esos datos no se pueden compartir esos datos porque tienen temas de privacidad y no se deben compartir es decir tienen sus regulaciones sus temas de privacidad pero se podría avanzar muchísimo dar pasos enormes en salud en detectar enfermedades o en tratamiento si se pudieran compartir esos datos entonces claro existe una técnica que inventó Google de hecho está por ahí una persona de Google que se llama aprendizaje federado y en esa línea es la que hemos estado trabajando nosotros es una técnica pero que está muy verde es una manera de hacer las cosas que es se trata de no compartir los datos pero aprovecharnos de la potencia de la inteligencia artificial ¿y cómo se hace eso? pues 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 poniendo se llama aprendizaje federado porque son digamos federaciones son nodos entonces lo que haces es un desarrollo donde tú pones un pedazo de código en cada uno de los nodos en Washington en Londres en Madrid en Barcelona o en donde sea ¿no? ¿y qué hace eso? pues ese nodo lo que hace es la inteligencia artificial necesita todos los datos para aprender ¿no? en un modelo global lo que hace es aprender localmente y solo se envía el dato aprendido no se envía el dato en sí se envía lo que he aprendido lo que he aprendido de esa radiografía esta radiografía tiene cáncer de pulmón lo aprendo ve por qué o sea dónde está esto y lo que envías al cloud y que ayuda a mejorar el modelo global de todo el mundo es el dato aprendido no es la radiografía en sí por lo tanto no se comparten datos eso es uno de los grandes ejemplos está clarísimo Xavi José Carlos ¿qué experiencia tenéis? efectivamente bueno pues en ocasiones nos encontramos que no podemos compartir estos datos y efectivamente una de las técnicas es el aprendizaje federado que nos permite poder ejecutar estos algoritmos de Machine Learning de forma local ¿no? y poder mejorar en un conjunto este algoritmo ¿no? muchas veces también nos encontramos que uno podía inferir los datos los datos que hay detrás a partir de digamos de lo que se está compartiendo con este aprendizaje federado de ahí que nosotros lo completamos con técnicas de Multiparty Computation o Secure Multiparty Computation que permiten complementar a los algoritmos de aprendizaje federado para hacer de una forma segura ese aprendizaje bueno federado pero sin comprometer los datos de privacidad y es verdad es un reto para todos nosotros poder mejorar como dice bien Xavi esos algoritmos de predicción de radiografías o lo que sea ¿por qué? porque vemos que a lo mejor las radiografías que un hospital puede tener en Andalucía son muy distintos a los de Bilbao o a los de Madrid y los algoritmos se van a aprender exclusivamente de los datos que ven no de los datos que no ven ¿vale? eso va a ser imposible con este tipo de técnicas vamos a poder tener algoritmos más generales que me podían dictaminar qué problemática podía tener pues a lo mejor una persona de Bilbao pero que tenga una enfermedad que se dé más pues a lo mejor en Andalucía por decir algo ¿vale? Oye y ligado con esto José Carlos ¿cómo ves la dicotomía entre privacidad e innovación? ¿no? que muchas veces se da en este mundillo de oye hay que mantener la privacidad pero debemos de innovar tenemos que competir con otras regiones y hablábamos antes en los datos de Europa versus Estados Unidos la mayor concienciación o la mayor restricción normativa ¿cómo crees que debe de ser ese trade-off? ¿cuál es tu opinión? Sí, bueno la verdad que es una discusión que está muy abierta sobre todo en el ámbito europeo en el libro blanco de la inteligencia artificial en el cual es verdad que podíamos no poner puertas al campo y bueno y hacer lo que queramos con los datos sin embargo en Europa consideramos que bueno que toda esta tecnología tiene que estar centrada en el individuo y no podemos hacer cualquier cosa con los datos de todos nosotros aunque vayamos más lentos de hecho se está demostrando que incluso el talento prefiere organizaciones que tengan un comportamiento ético con el uso de los datos ¿vale? frente a bueno hago lo que yo puedo ¿no? supongo que vosotros también nos enfrentáis continuamente con este tipo de dilemas antes lo hablabas ¿no? es decir ¿cómo? ¿dónde está el límite? ¿dónde tienen que los poderes públicos poner ese freno a la privacidad pero mantener la posibilidad de innovar a las organizaciones? Sí, bueno esto va un poco en línea de la siguiente pregunta que vas a hacer pero bueno yo soy de los que pienso que no hay que tener que elegir entre privacidad y seguridad hay que hacer privacidad con seguridad y eso se puede hacer con técnicas como Federated Learning o Diferencial Privacy que luego voy a voy a comentar yo soy de los que pienso que los datos no tienen que ser no tienen que ser públicos y nosotros nos tenemos que asegurar de aplicar la inteligencia artificial también o sea el gran reto que tenemos las empresas tecnológicas también es para que eso pueda 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 existir o sea es decir la inteligencia artificial aplicada a la privacidad de datos y eso está relacionado con la anonimización como de efectivo son las técnicas actuales como se puede rastrear eso hacia atrás debemos de estar preocupados los ciudadanos ¿no? Sí, por supuesto eso va un poquito en línea de lo que ha dicho Ignacio que no estoy de acuerdo con lo que ha dicho porque lo ha aplicado a Aprendizaje Federado y esto precisamente es esto de anonimización no puedes echar para atrás y localizar esa radiografía con Aprendizaje Federado es decir este problema de anonimizar los datos lo resuelve el Aprendizaje Federado Differential Privacy o Homomorphic Encryption que son las técnicas que están ahora que se están utilizando para no tener que enviar ese dato es decir tú no puedes volverte para atrás antes lo que se ha utilizado hasta ahora era anonimizar esos datos os pongo un ejemplo que ha ocurrido Netflix lanzó no sé si fue como una competición creo que fue una competición y liberó una serie de datos de sus usuarios para que hagan desarrollos sobre datos ratings que había hecho la gente había dado puntuaciones a las películas y todo eso entonces lo que hizo es anonimizar esos datos y encima añadirle una capa más meter datos falsos para que o cambiar de algunos usuarios los datos bueno pues resulta que hubo gente que consiguió saber quién era cada una de las personas ¿por qué? mezclándolo con datos de IMDB que es otra plataforma otra plataforma cruzó los datos con eso vio esta persona ha hecho este rating en estas películas o sea los cruzó y supo saber supo descifrar quiénes eran entonces para que no ocurra eso se pone ese ejemplo cuando explicamos Diferencial Privacy o Federated Learning no envíes esos datos no liberes esos datos lo que vas a liberar es lo que ha aprendido Diferencial Privacy es otra es otra de las técnicas que se puede combinar con Federated Learning que nosotros también estamos trabajando que es que es bueno meter una nueva capa una capa más también a esos datos que se envían o a esa o a esos datos aprendidos o se puede utilizar independiente o no para que cogiendo un dato o sea imagínate imagínate que mandamos las radiografías cogiendo esa esa radiografía vendrá totalmente cambiada y es imposible darle para atrás no viene encriptada lo que viene es añadido una serie de vamos a decir datos que hacen si no tienes todos todas las radiografías del mundo no puedes no puedes vamos a decir es como hay unos ejemplos una distribución cauceana que lo que haces es la media de acero y si no tienes todos te va a dar siempre un dato muy muy cambiado pero bueno es otro rollo que se puede aplicar también oye dos preguntas vamos dos cosas que nos manda la audiencia y es de aplicación de inteligencia artificial a lo mejor José Carlos de GMV habéis trabajado seguramente con alguno de estos sectores aplicado uno a entidades financieras y dos a tema periodismo fake news detección que yo creo que ya se ha mencionado pero no sé a lo mejor cualquiera de los dos juzgarlos y ya estamos fuera de tiempo de manera muy breve comento yo si quieres de banca efectivamente bueno pues en la banca bueno maneja muchos datos creo que su principal activo ya no es el dinero son los datos de todos nosotros vale y efectivamente para temas de bueno compartición de rating crediticio pues no pueden compartir los datos entre todos sin embargo podría haber este tipo de técnicas que pueden ayudar a mejorar esa predicción de default frente a la solicitud de un crédito o incluso mejor aún yo a lo mejor puedo poder intentar hacer venta cruzada con mis clientes y los clientes incluso pues de otra organización pues de una eléctrica etcétera pero yo no quiero compartir los datos de mis clientes porque además ni puedo vale con este tipo de técnicas me va a poder permitir hacer clúster de clientes sin poder sin tener que compartir toda esta información vale perfecto y en el ámbito no sé si fake news si quieres fake news cuéntame y con eso cerramos brevemente pues lo que estamos haciendo nosotros llevamos años trabajando bueno en detección de fake news y lo que hacemos y estamos descubriendo cosas muy interesantes y todavía no hemos lanzado este producto porque todavía tenemos que desarrollarlo más pero básicamente pues se hace cinco análisis y buscamos patrones comunes que tengan las fake news hay uno de ellos que hemos sacado un paper de hecho que es el índice de viralidad no se no se multiplican en twitter igual o bueno hay mucha hay una probabilidad de que de que se multipliquen de una manera las fake news se multiplican tanto en horizontal como en vertical de una manera diferente a las noticias reales dentro de esos cinco análisis otro de ellos es la fuente no es lo mismo que lo publique en el blog de no se que que el New York Times es decir el origen de esa noticia de donde viene nos puede dar también un indicador otro es el análisis del texto la comparación del titular con el con el con el texto en sí hay normalmente en las fake news pues hay una serie de patrones que igual el ojo humano a veces lo puede detectar y otras veces no pues que utiliza más unas estructuras determinadas más 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 negaciones o sea hay un montón de de digamos de pautas que siguen de patrones que nosotros estamos localizando y que yo creo que lanzaremos una una herramienta muy potente para esto pues nada muchísimas gracias a los dos y damos y damos paso al siguiente ponen Esther vamos un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo CC por Antarctica Films Argentina